Y todo cambia y todo se termina Y cambiar en uno no está mal Pero cuesta porque hay una vida Y no es mi vida nada más Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Eh, 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 eh Gracias por ver el video